Hijo, ya creciste, ya eres grande verdad, toma asiento que vamos a hablar Oye, escúchame hijo mío porque no quiero que llore, tampoco quiero que cometa los mismos errores Trata de hacer el bien y piensa como yo quisiera, porque si yo me jodí fue pa' que tú no te jodieras Desde que llegaste tú me cambiaste la vida, tú fuiste en mi puerta en un laberinto sin salida Ahora que creciste no quiero ver tú una herida y vengo a darte un consejo antes que me lo pidas Como tú pues yo también fui adolescente y todavía llevo consecuencia marca de la frente Si tengo otra oportunidad por accidente pensaría mejor las cosas y esta vez uso la mente En esta vida tienes que tenerla en cuenta y siempre saber distinguir lo bueno de lo que aparenta No seas servidor de lo que no alimenta porque es que tu cuerpo vale más que tus vestimentas Vas a encontrar caminando gente contigo tomándote de la mano y diciéndote yo te sigo Esas personas se hacen pasar por amigos así que préstame atención y escucha bien lo que te digo Los envidiosos se te acercan en la buena y mientras rueda la película van cambiando de escena Los amigos tú comes y ellos se llenan pero si pasa hambre ellos se van por otra la cena Así de fácil y sencillo es este mundo el amor de la humanidad existe pero bien profundo Yo quisiera poder cambiar en un segundo la maldad que nos arropa que a todos nos tiene inmundo Siempre procura ser un padre de familia y olvídate de la calle que hay lo que reina en la envidia Los panitas se escogen en una trivia y en tiempos finales todos desaparecen como siria Pa' decirte mal siéndote un poco más sincero en este mundo sobrevive solo el que tiene dinero Pero no crea mucho le damos de codo pues ese maldito dinero nos lo compra todo Vengo a decirte la pura verdad y cruda si no es a conveniencia en este mundo nadie ayuda Y no es que nos cueste ya tomarnos de la mano pero es que entre nosotros mismos pues no confiamos No te preocupes que este mundo no es eterno muchos por ahí le llaman tierra yo le llamo invierno Yo te suplico hacer lo que dice el cuaderno esa es la única esperanza de un futuro poder vernos Ten cuidado donde quieras que tu pises pues donde pones tus huellas te quieren ver las narices No es atropello pero a esto ponle un sello gente quiere verte bien pero no mejor que ellos Tu sigue firme y no hagas caso a comentarios pues la vida es una sola y tienes que vivirla a diario A lo mejor ahora no sabes lo que hablo pero con el tiempo vas a saber quien es tu adversario El que menos tu piensas y te imaginas es el ser el primero en venderte en una esquina Y lo más cabrón de lo que te atormenta es que cuando a ti te vendas no te vas a dar ni cuenta Hazme caso pa' que no viaje el atraso y al que te de la mano se vale bien el brazo Porque hay personas que contigo dan el paso pero ellos lo están haciendo conduciéndote al fracaso Por eso digo que soy tu mejor testigo y además de ser tu padre pues yo quiero ser tu amigo Confía en mi y sígueme que yo te sigo pues cuando venga el invierno yo te voy a servir de abrigo Hay muchas cosas que se entienden con el tiempo guarda la perseverancia y todo caer en su momento A paso lento pero firme contra el viento así te darás cuenta hijo que yo no te miento Nunca busques riqueza donde no habita y no te dejes llevar por lo que los demás imitan Pues tu mente no se limita rico no es el más que tiene rico es el menos que necesita Por eso yo te reto a vivir en optimismo con los pies en la tierra y no adentro del abismo Y escúchate este realismo para llegar lejos tienes que ser sincero contigo mismo Sigue tu camino y solo mira al frente cuídate del inocente Pero ríndete al señor para que así tú seas un valiente Sigue tu camino y solo mira al frente cuídate del inocente Pero ríndete al señor para que así tú seas un valiente